¡Bienvenidos! Muchísimas gracias por acompañarnos. Me da muchísima felicidad que estés en sintonía con todos y cada uno de nosotros aquí en este Tu Programa, Raza. ¡Hombre, una cosa de aquellas! En estos momentos todos siempre pedimos luz, paz, paz, paz interior. En estos momentos más que nunca es el momento de tomarnos de la mano, de ser eslabones de la gran cadena de la paz. No buscar la paz afuera de nosotros, la paz está en nuestro interior. Queremos paz, vamos a provocarla. El día de hoy tenemos una mujer maravillosa, dulce, tierna, luminosa, que nos va a hablar precisamente de la paz interior. Esa paz interior pues se da para todo el mundo, ¿verdad? No se muevan de dónde están, nos acompaña mi querida paisana, Fabiola Najas. Fabiola Najas, una activa promotora de la paz. Es licenciada en ciencias de la educación, con estudios en ciencias de la familia y diplomados en desarrollo humano. Es cofundadora de Crecer, una organización de la sociedad civil que impulsa proyectos a favor de la convivencia no violenta en escuelas públicas y zonas marginadas. Mi querida Fabiola, bienvenida mamacita. Qué gusto, qué gusto de verte. Para mí más, te agradecemos muchísimo todo el equipo de aquí del programa que nos acompañes para que platiques con todo nuestro público de este tema tan importante que es la paz interior y cómo se refleja en el mundo, qué tanta falta de paz nos estamos teniendo. Y en ocasiones yo pregunto, la paz, amor y paz, 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 paz. ¿Realmente existe la paz? ¿Realmente cuál es el significado de la paz? La paz, quisiéramos una definición o empezar como a conocer qué es la paz, pues es un valor, es algo que deseamos, es un bien mayor. Todos queremos algo que nos ayude a ser mejor personas. Entonces, la paz es un valor, es un bien deseable, pero es un derecho. Me encantó cuando yo aprendí realmente, me di cuenta que la paz es más allá de sentir algo romántico, algo lindo, algo superfluo, es un derecho humano. Entonces, cuando tomamos conciencia que necesitamos vivir en paz, es una condición humana para vivir mejor, nos hace responsables. Es que es muy, o sea, qué importante vivir en paz. ¿Por qué? Porque de repente estamos inquietos, estamos esperados, no deseamos el bien a los demás. No estoy viviendo en paz, pero me encantó que me digas que es un derecho. Así es. Es un derecho tener paz. Es un derecho humano. En todo este maravilloso mundo. ¿Cómo se trabaja la cultura de la paz? Pues mira, empezando por definir y por creer claramente que la paz es un proceso. No es algo mágico. La paz no se consigue, no se da por arte de magia. No es también un estado definitivo donde tú digas, ya llegué a sentir paz y ahí me voy a quedar el resto de la vida. Ok. O sea, la paz es, un día puedo estar con esas condiciones, puedo estar con ese sentimiento de sentir que todo está equilibrado en mi vida, y el otro día no. ¿Por qué? Pues porque estamos vivos, porque nos suceden una serie de cosas todos los días y entonces es algo que tenemos que estar construyendo todos los días. Y obviamente la paz depende, pues, del contexto en donde estamos. Hoy por hoy sabemos que, pues, la cultura donde vivimos, pues, muchas veces es una cultura violenta, ¿no? Entonces, lo que necesitamos construir es lo contrario, una cultura de paz. Y la cultura tiene que ver con la forma de vida, las normas, las creencias que están a nuestro alrededor. Ok, pero una pregunta. La paz, yo pido paz, pero yo no soy paz. ¿Empieza por mí la paz? Empieza por nosotros. Empieza por nosotros mismos. Si nosotros queremos ver paz afuera, tenemos que empezar a construir la paz adentro. ¿Y cómo trabajo yo con mi paz interior? Porque, pues, hay deudas, pero hay presiones, pero hay engaños, pero hay traiciones, hay de todo un poco. Ya no creo, escuchamos chicos medianos grandes, yo no creo ya en nada, todo es un mugrero. Y eso no es verdad. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se manejan estos momentos que estamos viviendo para lograr tener yo una paz interior y proyectarla y llenar de paz aquel que pase por mi vida? Primero, fíjate que yo me echo esa pregunta muchas veces, todos los días digo, bueno, ¿hoy cómo voy a construir la paz? Y desde lo que yo he ido trabajando, me he dado cuenta que necesitamos estar muy conscientes de nosotros, muy conscientes de lo que pienso, de lo que vivo, de lo que siento, de lo que necesito. Entonces, el primer punto es tener un autoconocimiento, saber quiénes somos, saber qué necesitamos, saber qué sentimos y para ello requerimos una primera habilidad, se llama atención. Atención. Atención, atenderme, atención a mí mismo, ¿qué pasa por mí? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué pasa por mi cuerpo? ¿Qué siento? ¿Qué me molesta? ¿Qué me gusta? Y hoy por hoy sabemos que en el mundo en el que vivimos hay muchos distractores, nos distraemos fácilmente. Y actualmente, más con todo lo despapalle de los teléfonos y las cosas, digo, no nos estamos poniendo en contra, digo, lógicamente, todos lo usamos, todos lo traemos, pero es un distractor bárbaro que no nos hace estar con nosotros mismos ni con los nuestros. Y atendiéndonos, atendiendo nuestras necesidades personales, ¿no? Según yo tengo paz interior porque no me conecto con los que están externo cerca de mí para vivir tranquilo y sereno y no meterme en la vida de nadie y me vuelvo un ser egoísta. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es decir, yo, 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 pero la paz justamente es lo contrario. No puedo construir paz si no estoy junto con los demás. Entonces, empiezo por mí, pero esto que yo logro trabajar en mí, obviamente se tiene que reflejar en la construcción de paz. Yo no puedo construir paz únicamente en mi contexto, para mí mismo, si no estoy en vinculación con los otros. ¿Por qué? Pues porque la paz implica equilibrio en mí, pero si lo hablamos hacia afuera, implica este equilibrio comunitario, este bien común. O sea, yo procuro mi bien, pero tengo que procurar el bien de los demás. Hay más paz ahorita, hay menos paz ahorita, había más paz hace 10, 20, 30 años, ahorita estamos más bélicos. ¿Qué está pasando con nosotros? Híjoles, yo creo que tendríamos que hablar, pues en unos temas creo que hemos avanzado, sobre todo en esta relación de hombres y mujeres. Pudiéramos decir que estamos trabajando por ese equilibrio de reconocer la dignidad por igual. Hemos estado trabajando también en reconocer la dignidad de los menores, de los niños y de las niñas, saber que tanto las mujeres como los niños, las niñas no son propiedad de los hombres específicamente. Entonces estamos trabajando justamente esto que me preguntabas de la cultura, una cultura de paz es una cultura en donde tú puedes percibir que hay igualdad, que hay equilibrio, donde las relaciones de poder también entre un género y el otro, entre un niño y entre un adulto, pues se va dando en una relación equitativa, es decir, respeto. Y me parece que en eso tenemos que ir avanzando como sociedad. Por ejemplo, hablar de las personas con discapacidades, con capacidades diferentes, cómo las vamos incluyendo también. Toda la gente que migra, toda la gente que está en un estado de vulnerabilidad, cómo vamos haciéndonos conscientes que esas personas tienen que estar justamente integradas en nuestra cultura. Fabiola Hermosa, ¿la paz inicia en el hogar? Totalmente. 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 Porque es el primer espacio donde como niños aprendemos a relacionarnos con la otra persona. Y son los afectos. Es el primer espacio sagrado, diría yo, donde los niños y las niñas están satisfaciendo las necesidades más básicas. Una necesidad de tener alimentación, de tener un hogar, pero también necesidades de sentirse queridos, de sentirse amados, protegidos. Una necesidad de seguridad. ¿No me hubiera ido adentro de la casa? Reconocidos, valorados. Entonces, los niños aprenden. Los niños aprenden primero a sentir que sus necesidades están satisfechas. Y cuando las necesidades del ser humano están satisfechas, es una condición indispensable para crecer en esa paz. ¿Por qué? Porque me siento bien, porque me siento amado, porque me siento atendido, porque si me enfermo me llevan al doctor, porque si necesito hablar, ¿tengo con quién? Pero, ¿qué pasa cuando en la casa esas necesidades no están satisfechas? Porque hay pobreza, o porque hay desatención, o porque hay abandono, por lo que tú quieras y mandes. ¿Qué hacemos los grandes, que tenemos niños, que tenemos niñas, o los que estén más grandes, que estén, pues que muchas veces los abuelos están al tanto de los niños, para manejar la paz, si no hay forma, ni siquiera saben cómo hacerle, Fabiola. ¿Cómo se hace? Pues mira, la primer punto es reconocer nuestra propia violencia, y eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cuándo? No, yo no soy, no es cierto. Yo no soy bravo, la vida me ha hecho. Claro. O sea, tú no sabes mi vida. Ay, Fabiola, no tienes la menor idea del trabajar que yo tengo que hacer, que tengo que aguantar a esta gente, como le hago, la vecina me tiene bien harta. Claro. Y lo vamos naturalizando. Es que así es, es que no está mal, es que así aprendí, ¿verdad? Así me crié yo, no les pasa nada. Que se agarre a golpes. Y es parte de la cultura. Es que así es, es que así me enseñaron, es que no tiene nada de malo, gritarle, golpearlo, darle una nalgada a tiempo. Ok, ¿y las nalgadas a tiempo? ¿Se dan? Se dan, obviamente sí. Y yo he escuchado muchas veces, bueno, pero si nosotros nos criamos, este, con la nalgada a tiempo. GPS. ¿No les tocó a ustedes chancla con GPS? Que qué bárbara, te hacía así por toda la casa, te llegaba aquí. O sea, eso es violencia. Es violencia. Es una forma de expresar, claro, tú tienes, tú quieres el control, o tú quieres decirle a una persona que haga o no haga. Entonces, la incapacidad ante el diálogo y ante expresar lo que sientes, necesitas, pues encuentras otros recursos y otros medios. Y eso está muy aprendido culturalmente. Entonces, si queremos tener otra forma, tenemos que desaprender. Y eso cuesta muchísimo. Desaprender. Una escuela para desaprender, ¿no? Una escuela para desaprender, desnaturalizar y reaprender otras formas distintas, pacíficas de educar. Desnaturalizar. Nos puedes desmenuzar lo que significa desnaturalizar. O sea, que ya lo veo todo muy natural. Muy natural. No pasa nada, hombre. Así es. Así aprendí. Así es. O sea, no escupes delante del niño porque el niño lo va a hacer. O sea, cuando ves que una criatura de cinco años anda escupe, 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 pues ¿dónde lo vio? Pues todo el mundo escupe, escupe, escupe. Y cuando nos peleamos y nos dañamos entre nosotros, no estamos provocando la paz y la falta de paz provoca que yo no sea feliz ni pueda ser feliz a los demás. Claro. Claro, porque siempre, siempre estoy buscando esas necesidades. El ser humano va a buscar satisfacer sus necesidades, consciente o inconscientemente. Siempre. Entonces, si yo hago consciente lo que yo necesito en el fondo, pues voy a dejar de pelearme por lo que quiero, sino más bien voy a estar buscando lograr lo que necesito. A veces lo que les digo es no son necesidades, son necedades. El asunto es que vivimos tan distraídos que no tenemos el tiempo para profundizar en las necesidades reales. Y lo que es peor, estamos echando la culpa que por tu culpa, porque tú no hiciste, porque tú no me dejaste, porque tú no me diste, todos tienen la culpa afuera sin pensar que no hemos reflexionado sobre ¿y yo qué? Yo como he satisfecho de esas necesidades, yo como las he buscado, yo como las he proveído, yo como también he estado haciéndome responsable de mí. ¿Cómo logro yo empezar a trabajar la paz? Porque al tener yo paz en mi ser, en mi yo, en mi interno, tener paz en mi hogar, voy a llevar esa paz al trabajo y voy a ser una persona más productiva, porque voy a ser más agradecida, porque voy a tener paz. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo trabajo? Primero yo creo que tenemos que reconocer que nosotros tenemos ese poder. Somos personas con un poder, poder de tomar decisiones sobre mi propio bienestar. ¿no? Entonces, yo puedo decidir, decidir sobre lo que necesito y si todos los días yo me levanto pensando en que yo soy capaz de decidir que soy responsable de mi propio bienestar, ¿no? Entonces, yo en la mañana me levanto y decido estar bien, decido estar contento, decido no estar amargado, decido ver las cosas lindas, como tú bien nos has enseñado muchas veces, ver la vida, ver la vida con optimismo, desde la mañana pensar que va a ser un buen día, que me voy a encontrar con buenas personas, que voy a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Que me voy a sentar y voy a disfrutar el desayuno, voy a disfrutar a las personas en las que está. O sea, tiene que ver con la cosmovisión que tengo de la vida para empezar. Algo muy importante, eso es estarme reafirmando y reafirmando y reafirmando para encontrar mi paz interior, para valorar lo que tengo en el momento, porque eso me abre canales y caminos de abundancia en todos los sentidos, porque cuando tenemos paz se nos abre en cualquier camino. Claro, y tengo cualidades y entonces puedo ver lo que sí tengo. Dejo de quejarme de lo que no tengo. Exactamente, algo básico en educar en y para la paz es decir, voy a centrar mi atención en lo que sí tengo, en lo que sí tengo yo, tengo cualidades, pero como nos han enseñado a competir y nos han enseñado a compararnos y hemos vivido en una sociedad donde este es mejor que el otro y entonces tienes que lograr tus objetivos atropellando al otro porque el otro es un enemigo y nuestra visión a veces es el otro es un enemigo y entonces me tengo que defender del otro en vez de estar pensando que el otro tiene diferencias, yo tengo diferencias y mejor vamos a sumar las diferencias para poder lograr algo. Es que hasta perosamente está en la propia casa, o sea, ¿por qué no eres como tu hermana o por qué no eres como tu hermano? Tu hermano es más ordenado, tu hermano es más estudioso, tu hermano... Bueno, lo ves que en los mismos colegios que tienes tres, cuatro alumnos todos son diferentes, pues como los dedos de las manos, ¿no? Todos son dedos pero son diferentes. ¿Y qué aprendo con eso? No soy valioso. Entonces, todo el sentido es demostrar y ganarme esa valía ante los otros y me la voy a ganar inconscientemente atropellando al que se me... Como de lugar. Exactamente. ¿Cómo logramos una cultura de paz estando inmersos en estos momentos? Pues no sé, en una cultura de violencia, del yo soy más, yo brillo más, salgo de mi casa, así pero bueno... Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y vas bárbaro y bueno, todo al revés, volteado, pero yo quiero paz, quiero amor, ¿qué me está pasando? ¿Cómo le hago? Si yo quiero una cultura de paz pero estamos inmersos en una cultura de violencia. Pues primero es tenerlo muy claro, que queremos una cultura de paz y que estoy convencida que soy una persona que vive, educa en y para la paz. Primero hay que estar como con ese paquete bien comprado, ¿no? Pero también hay que tener un entrenamiento, es algo que se entrena internamente y a mí me ha ayudado por lo menos a pensar que tenemos ese poder personal, o sea, tenemos esa capacidad y ese poder personal de hacer y de lograr lo que estamos decididos a hacer. Claro que hay herramientas, hay estrategias, obviamente, ¿no? Pero algo muy poderoso es estar bien consciente de lo que sientes cuando otra persona puede llegar a la provocación porque no estamos dispensados o no podemos decir que nunca nos va a suceder ir por la calle o encontrarte en la oficina a alguien y engancharte, ¿no? Con algo que te dice y que obviamente puede tocar una herida profunda. Y se juntó tu herida con la mía y explotamos. Exactamente, entonces tocó algo muy claro, pero si yo tengo ese autoconocimiento, si yo sé cuáles son mis heridas, si yo sé cuáles son las cosas que me cuestan, ¿verdad? Por lo menos lo tengo consciente o lo más consciente que puedo y soy capaz de darme cuenta porque si no me doy cuenta pues cómo puedo actuar en ese momento y decir, sé que me estoy enganchando o sé que me está doliendo o sé que está tocando un punto que me cuesta mucho trabajo y tengo opción, por eso hablo de un poder y tengo opción de estar o de no estar. O sea, yo mismo decido no engancharme. Claro. Habrá personas que tienen más conocimiento que otro o más fortaleza o más, podemos llamarle si a una acción hay una reacción, bueno, pues no te reacciono, pero algo así que sea es como me hablo, me platico, me digo, no vale la pena, no te enganches porque habremos unos más bravos que otros. Por supuesto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hago? Estoy consciente de mi mecha porque hay gente y ya la mecha está corta, ¿no? Entonces sabemos que hay gente que somos más reaccionarias y entonces podemos reaccionar de forma más agresiva, etcétera. O violenta o brava. O violenta. En mi caso, yo te puedo decir que hay algo que no me ayude que estoy muy consciente de que cuando estoy muy cansada no hay tolerancia. Tengo más poca tolerancia, ¿no? Cuando estoy muy cansada. Muy cansada. Yo también soy horrible. O sea, eso sí, no sé a ustedes, yo estoy cansado, me despertaste sin razón alguna. O sea, es neta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sé que no estoy en condiciones, sé que no estoy en condiciones, entonces es muy viable decir, en este momento no puedo platicar, no te puedo contestar o me estoy enganchando, me retiro, tiempo fuera. Nos están conectando acá arriba estas. O sea, ¿puedo decir ahorita no quiero platicar? Sí, claro, totalmente, no estoy en condiciones, necesito descansar. Necesito mi espacio, necesito silencio, necesito pensarlo, necesito volver a mi centro, necesito respirar, y es respiro, ¿verdad? O guardo silencio. El silencio también es un arma y te vas pensando, ¿verdad? En algo maravilloso, una estrategia maravillosa, decir, en este momento no puedo contestar, en este momento no quiero, ¿verdad? Si la otra persona es la que necesita seguir hablando y tú sabes que no estás en condiciones porque no vas a llegar a algo positivo, porque te vas a enganchar peor, porque vas a decir algo de lo que te puedes arrepentir, tú tienes, por eso es el poder personal y la decisión de decir ahorita no. Ok, esos son con los conocidos o con los compañeros laborales, así normal, pero resulta que yo salgo cantando, feliz, contenta, realizada, hoy es el mejor día de mi vida, pero entonces llegué yo al estacionamiento, yo muy correcta, llegué a mi área donde me toca y se metió el de al lado, en contra. ¿Cómo reacciono? ¿Tú decides? ¿Decide tú cómo reaccionar? O sea, o puedes decir, y no es que te aguantes, porque la paz no quiere decir me aguanto y entonces todo lindo y guardo silencio y hago bendiciones, no, o sea, estoy enojada, o sea, reconozco que estoy enojada porque se metió, porque se estacionó donde no quería, porque me ganó, o sea, estoy realmente enojada y reconozco y hago valer mis derechos también, ¿no? Entonces, pero yo decido, ¿verdad? Inhalar. Inhalar, pero expresarle también mi molestia, nada más que hay formas de expresar. Me pasó, les cuento que me pasó hace como una semana que venía yo manejando y un cuate bajó el vidrio y tiró el papel de la paleta. ¡Ay! Y si hay algo que me molesta, que me irrita, que pierdo la paz. Sí, porque lo único eso es de todos. Yo digo, a ver, estamos en una ciudad donde llueve y se inunda y donde estamos en un trabajo, ¿verdad? De poder, este, tirar menos basura y este cuate abre la... Así casual. Entonces dije, no me voy a quedar con la molestia, ¿verdad? Tengo que ser algo, tengo que ser proactiva. Lo persiguiste. Aceleré, bajé la ventana y supe que me arriesgaba. Me arriesgaba a que... Sí, claro. No sé qué me iba a decir. Sí, claro. Pero entonces, yo pude haberle dicho, ¡Ey, tú, este inconsciente, ya te diste cuenta! Sino que pensé y dije, ¿eh? Joven. Joven. Esco. ¿Verdad? Estábamos manejando. ¿Te diste cuenta que se te cayó el papel de la paleta? ¡Ay, qué linda! O sea, te diste cuenta, yo dije, a lo mejor ni cuenta se dio, se le voló el papel. No voy a... Y ahí es otro tema muy importante que es el juicio. Yo pude haber percibido, mire inconsciente, y a lo mejor se le cayó, se le voló. Ok. Entonces, primeramente yo quería darme cuenta, ¿te diste cuenta que se te cayó el papel? Eh, 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 eh. ¿No? Pero la esposa que venía con él, bueno, ¿verdad? Luego, luego se vio que se sulfuró la mujer, entonces se empezó a decir cosas. Entonces yo, hasta luego. Amor y paz. Amor y paz. Pero por lo menos ahí, ¿qué logré? Que se diera cuenta que su acción... ¿Tantita conciencia? Pues tantita conciencia, es decir, yo como ciudadana y como colega no estoy de acuerdo en algo que tú estás haciendo y que nos afecta al resto de la comunidad. Porque si queremos cambiar la cultura, justamente, una cultura donde... De paz. De paz y de respeto también hacia todos los demás que vivimos en la ciudad y respeto al medio ambiente, pues es, ¿cómo te hago saber también que yo estoy molesta con esa acción que tú hiciste, pero de una forma asertiva? Por lo menos preguntándote si te diste cuenta, ¿no? Y no juzgando anticipadamente. ¿Te diste cuenta que te estacionaste en mi cochera? Te diste cuenta. Qué bonito. Por ejemplo. Te diste cuenta, todos de la nueva, muchachos, te diste cuenta. A lo mejor no se dio cuenta. Que tu mariachi no me dejó dormir toda la noche. ¿Te diste cuenta que tu bolsa de basura casualmente está en la puerta de mi casa? Si nosotros generamos paz en el hogar, en nuestra persona, en nuestro interior, vamos sembrando paz y vamos cosechando paz en general. Es un tema que contagiamos a los que nos rodean. Es un código. Es un código que vamos estableciendo. Si todos estamos como en esta misma postura o en este mismo deseo de construir paz, pues entonces vamos a trabajarnos y vamos a aceptar nuestras diferencias, pero esas diferencias las vamos a aprender a trabajar a través de los acuerdos y de manejar el conflicto. ¿Es enemigo o aliado a un conflicto? Debe ser un aliado. Un conflicto, un aliado para llegar a la paz que todos necesitamos. Y a la reconstrucción de las relaciones. Reconstruir las relaciones tan importante y empezar en el hogar para hacer un mundo bonito para todos. Y se educa. ¡Qué hermosa educación por la paz! Así es. El conflicto, trabajar en el conflicto se educa también. Mi querida Fabiola, gusto, honor, emoción, placer que estés aquí con nosotros. Ojalá que muy pronto puedas regresar porque es un tema de no podemos acabar este maravilloso tema de la paz interior, cómo se refleja en el mundo en cada uno de nosotros y que esa es la idea. Sembrar para seguir cosechando paz, amor y mucha luz. Mi querida Fabiola, muchísimas gracias mamacita linda. Con todo el gusto y con todo el amor. Nos vemos prontito. Gracias. Definitivamente, desde verla, escucharla, su mirada, su armonía, su tranquilidad, nos llenó el alma de paz, de tranquilidad, de serenidad. ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprendió? ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con que cuando nosotros vivimos en armonía, en paz y en tranquilidad, lo sudamos, lo compartimos, lo damos con todo. Yo no te puedo dar paz si no la llevo en mi corazón. No busques afuera lo que llevas en tu interior. Estás buscando paz, amor, tranquilidad, serenidad. No permitas que el otro domine tu vida. No le des la rienda de tu vida a otro. El poder lo tienes tú. Tú eres fuerza, tú eres paz y tú eres amor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Misada Mohammed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.